Jajajaja ¿Alguna vez? Sí 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 ¿Cuál es tu nombre? Más franquia, Raúl. ¿De qué norte del Perú eres? Ayacucho. ¿Puedes vivir tu zona? Ayacucho, Gachuma, Ayacar, 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 Ayacar. ¿Qué es lo que más te gusta de la calle? Ayacucho, Gachuma, Ayacar, 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 Ayacar. Y es una zona respetada. ¿Y el mensaje que hablamos? El mensaje que el día que el callapucho nos espera, que es una buena zona, que se que lo disfruten. Ayacucho, Gachuma, Ayacar, 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 Ayacar. Una música romántica. Vamos a presentar una entrevista hecha por Carlos Cano y Ayacar. Buenos días, ¿cómo te llamo? A ver. Buenos días, vamos. ¡Gachuma, Ayacar, Ayacar, Ayacar! ¿Qué pasa? ¿De cuántos metros era? Era de dos metros y la altura de un brazo de una persona adulta. ¿Y por dónde se agarró, dice? ¿Dónde se agarró? Cayó en los pies, arriba desde la planta. Gracias por tus palabras. ¿Le hace un mensaje a los jóvenes estudiantes? Muchas gracias. Muchas gracias. A ver... Ya, luego seguimos con los ayuntos. Un saludo. A ver, Sandoval, ¿qué más? Chao. Un saludo para los alumnos del tercero A. Y... Vamos a escuchar la muñeca de Osuna. Osuna. Sí. Sí. Ya. Muy bien. Un aplauso a la radio solar, chicos. Un aplauso. Nosotros contamos la electricía actual. Un saludo generoso. De hecho, nos encontramos una pelota.